Bienvenidos chicos una vez más a The Fortress en este lunes de show. El día de hoy nos acompaña Alfonso Obregón, un actor de doblaje ya con mucha carrera, que hemos tenido la fortuna y el placer de convivir ya en varias ocasiones. Ya estuvo en Telegeek, estuvimos ahí con Alex también, debatiendo con sus opiniones bastante acaloradas. Creo que no mucho ha cambiado desde entonces. Ahorita hay un relajo ahí con Landa, que bueno, el mundo del doblaje ahorita está vuelto loco. Pero aquí vamos a platicar de cosas más felices, de cosas más alegres, vamos a divertirnos. Y queremos empezar con lo primero. ¿Cómo nace tu gusto por la actuación? Porque sabemos que el doblaje no nada más es ir a hacer vocecitas, contrario a lo que muchos podrían pensar. Sí se necesita una preparación actoral. ¿Cómo nace esta inquietud por querer ser actor en Alfonso Obregón? Pues supongo que a partir del gusto de hacer cosas y de ver el resultado y entender que mientras más me preparara iba a ser mejor esto. porque bueno, empecé muy chavito, empecé a los cuatro años en la carpa con mis papás, luego a los siete años empecé en el doblaje. Y realmente cuando yo ya le encuentro el gusto a esto es cuando ya tengo así como capacidad de discernimiento, y digo, órale, estoy en esto que me gusta mucho, que es parte de la actuación, y que todavía ni siquiera nos imaginábamos este rollo de esto, ni siquiera nos imaginábamos el rollo del internet, ni de la computadora la veíamos así como en el cine. Creo que la primera computadora que yo vi fue a Hall en el diciembre del 2001, y el hecho de trabajar en eso y de ver lo que hacías, y lo que sí es verlo en la tele, de pronto el año, a los dos años lo veías en la tele, era así de, si yo le entro más a esto y si estudio más me va a quedar mejor, entonces creo que ahí es donde realmente nace el gusto por esto. ¿Y qué te ha dejado la actuación ya en este camino recorrido y viéndolo en retrospectiva, inclusive en tu situación actual? ¿Todavía te apasiona la actuación? ¿Todavía te gusta? ¿Estás cómodo haciendo tu bad boy? Sí, sí, definitivamente sí. Independientemente de lo que puedas ganar en cuanto a lana, de lo que puedas ganar en cuanto a reconocimiento social, de lo que puedas ganar culturalmente hablando, porque bueno, para ser un buen actor tienes que estudiar, tienes que leer, ¿no? Independientemente de eso, el doblaje ha sido para mí una gran, gran, gran terapia, ¿no? La actuación y el doblaje, pues, pero mi mala actuación ha sido una gran, gran terapia, me ha ayudado a entenderme, a entender a los demás, a controlar mi organismo, ¿no? Cuando a mí me tocó estudiar en el INBA, mi maestro de pantomima, Sigfrido, nos enseñó desde respirar, ¿no? Desde controlar tu cuerpo, desde controlar tu energía, desde controlar tu mente, ¿no? Entonces, pues, ha sido mi gran, gran terapia, creo que ha sido lo que me ha salvado en gran parte de la locura. Y sí, por supuesto que me apasiona la actuación. Apenas ahorita estamos empezando un proyecto, nos asociamos dos alumnos, amigos, que yo quiero muchísimo. Ya tenemos una productora, ¿no? Vamos a empezar a, ya estamos montando nuestra primera obra de teatro, que, bueno, es una cosa que yo escribí, porque ya tiré el estudio. Se reconstruye, se reconfigura el radio. Es una cosa que escribí, porque yo escribo teatro en mi tiempo libre. Entonces, estoy regresando al teatro. Yo hubo un hueco ahí de siete, ocho años que no había hecho nada de teatro, lo había dejado un poco por la paz. Y de pronto me doy cuenta del agasajo que es trabajar con la gente, conocer a la gente, ir viendo algo, ir alucinando algo, imaginártelo, y ya de pronto tenerlo en el papel. Yo voy a tener allá las personas, ir armando todo esto, y de pronto estar ahí es así de guau, ¿no? Sí, por supuesto que me sigue fascinándola. Sí, sin duda, yo creo que es un espejo de muchas cosas, porque tienes que conocer la psicología humana de pies a cabeza para poder mimetizarte con cualquier personaje. Pero siempre, sencillamente, ver una obra, ver un personaje, o ver cinco personajes en una obra, de pronto le dices, ah, yo soy este, ¿no? Ahí te reflejas y dices, yo estoy igual de hipocondriaco que este, o estoy igual de enfermo que este, güey, estoy igual de generado que este. Entonces, ya desde ahí empieza el radio, ¿no? Totalmente. Y en qué momento, bueno, mencionaste que empezaste muy chico también con doblaje a los siete, pero ¿cuándo se volvió como la rama de lactación a la que te dedicaste primordialmente? Como a los 20, 18, 19 años, 20 años, este, que empezó así como, el cerebro me empezó a funcionar como más allá de lo normal, y ya no era solo salir y hacer las cosas y pasar y pasar los días, y de pronto empecé a decir, oh, este, ¿dónde estoy? ¿Quién soy? ¿A dónde voy? ¿De dónde vengo? El universo, la expansión, ¿no? Sí, sí, sí. Con todo este rollo interno. Entonces, yo me acuerdo que, si no fue la primera de mis crisis, porque tuve crisis desde muy chavo, fue la crisis más fuerte en cuanto a esto, y sí me acuerdo que fue muy claro, ya estaba yo trabajando en el doblaje, me salí de la compañía esta que después fue Audio Master 3000, en ese tiempo ni siquiera era Audio Master 3000, se llamaba, nosotros la llamábamos Orunga, Servicio Internacional de Sonido, y estaba yo así sentado en el patio solo, había un jardincito, y había una pared enorme porque era una hacienda, entonces estaba yo ahí solo, y estaba viendo la pared y de pronto empecé a pensar, ¿qué onda con esto? ¿Lo voy a hacer? ¿No lo voy a hacer? ¿Me voy a dedicar a otra cosa? Algo pasó por ahí con mi primo Rafael, estábamos juntos en algo de teatro, y algo me preguntó Rafa, ¿vas a estar en esto para ponerte? Y le dije, usted es loco, yo estoy en esto desde niño, ¿no? Sí, sí. No, 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 pero en el cine. Ah, claro. Él estaba grabando una película que se llamó Tijuana Caliente, algo pasó, necesitaba un chavo, entonces me habla, voy y hago yo el personaje este, y todo fue así de, wow, qué buen actor, el chavo, que no sé qué. Entonces Rafa me dice, ¿qué onda vas a estar para ponerte? Le digo, ¿estás loco? Yo siempre he estado. No, no, me dice, pero en el cine, ¿no? Yo me tengo que ir algún día, y tú eres mi hermano, casi mi primo hermano, y pues, órale, yo te dejo en mi lugar, ¿no? Estuve platicando un poco de lo que implicaba quedarse en el cine, y le dije, no, Rafa, no, no puedo, no, la neta, no puedo, son demasiados compromisos, son demasiadas obligaciones, demasiadas cosas, y entonces a partir de eso, claro, ahí vino todo este rollo, un día, el otro día o los dos días, estaba yo ahí en Oruga, terminé de grabar, y me senté, y estaba viendo la pared, y entonces me empecé a cuestionar, ¿qué voy a hacer realmente, no? ¿A qué me voy a dedicar realmente? Y ahí decidí que, que de veras, no solo estaba en el doblaje, sino que quería ser uno de los mejores del doblaje, y qué iba a hacer para ser uno de los mejores del doblaje, y empieza esta decisión de, tengo que ir a estudiar, aunque ya haya hecho teatro, aunque ya haya hecho doblaje, tengo que estudiar, tengo que prepararme, aprender nuevas cosas, y ahí fue donde, pues ya queda así como bien claro. ¿Y qué elementos crees que particularizan al doblaje, respecto a la actuación para cine, actuación para teatro, todos estos diferentes tipos, donde un actor se puede desenvolver, pero, ¿qué hace al doblaje diferente a las otras especialidades de la actuación? Bueno, el cine, la televisión, son aparatos, que, te están captando de muy cerca, ¿no? Sí, sí. Entonces, si, si tú haces cualquier cosa, un poquito más exageradita, se ve muy, muy grande, se ve muy escandalosa, se ve mucho, mucho, mucho. Y más hoy en día con HD. Con el HD, ¿no? Qué loco, ¿verdad? Ya ves los poros. No, de verdad, de verdad, me pasó que ahora que, estos seis capítulos nuevos de los X-Files, empiezo a verlos yo así, de estos cuates que me dicen, no, siempre han estado así, lo que pasa es que no había visto en HD, ¿no? Y este, entonces ahí hay que controlarse más, siempre sale en el rollo de, a ver, no hagamos tanto, ¿no? Tanto movimiento, tanto pancho. El teatro, o el contrario, tienes que ser muy, este, si no grandilocuente, si tienes que tener esta capacidad de poder proyectar hasta allá, porque hay 50, 60 filas, ¿no? Sí. Te tienen que oír hasta allá, te tienen que ver hasta allá, tus movimientos sí tienen que ser mucho más exagerados, y mucho más claros para que te puedan percibir hasta allá. Y que es en vivo. Y el doblaje, es todo lo contrario. El doblaje es, no puedes mover tu cuerpo más allá de lo que puede echar a perder tu trabajo. Sí puedes mover tu cuerpo, de hecho, yo a mis alumnos les enseño, ellos empiezan con ejercicios en áreas abiertas, y los voy cerrando y los voy cerrando y los voy cerrando, hasta que se acostumbran a trabajar en un solo pedazo. Y sí les digo que se muevan, que hagan lo que su personaje está haciendo, pero no podemos hacerlo más allá como para que produzca ruido y eches a perder tu trabajo, porque como tienes el micrófono aquí, es súper sensible y capta cualquier ruido, y entonces ya valió, ¿no? El doblaje tienes que tener muy claro qué es lo que está sintiendo tu personaje, qué es lo que tú tienes que sentir, para que cuando lo hagas, no solo se vea un personaje que está hablando en español y dice, va, 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 sino sienta las cosas, ¿no? Mueva la cara con él, haga lo que él está haciendo. Entonces es un trabajo, yo me atrevería a decir, no visceral, porque no es solo de las vísceras, utilizamos también el pecho, utilizamos también la cabeza, utilizamos, pero es un trabajo muy de aquí, no hay que saber controlarlo, hay que tenerlo aquí. Yo lo veo un poco como, hablando de videojuegos, como esta bola que hay que saber tener aquí, y hay que saber agarrar y zoom, aventarla para allá, a través de tu voz únicamente, ¿no? Y pasan muchas cosas al mismo tiempo, tienes que ver pantalla, tienes que ver script, tienes que ver el texto, el teléfono, hay alguna caracterización en la voz, también tienes que actuar sin perder el acento, o sin perder el tono, son muchos detalles que se involucran, por lo cual, evidentemente todos ustedes que se dedican a eso profesionalmente, pues merecen un aplauso y un respeto, porque es muy, pasan demasiadas cosas entre una cabina. Por ejemplo, es el único de los trabajos en el que no tienes tiempo de tener el guión antes, de leerlo varias veces y estudiarlo, o sea, llegas ahí, te lo dan, ahí lo estás leyendo, y ahí ya lo estás viendo, y lo estás ensayando, y dices, va, entonces, grabas y se corrige, grabas y se corrige, grabas y se corrige, estás corto, estás largo, estás barrido, estás esto otra vez, otra vez, pasa que queda, ¿no? Si no hay una preparación ahí de estar leyendo tu guión, ya me lo aprendí, nada, no, y creo que empiezas a notar muchas cosas que de tu voz o de tu forma de hablar que antes no sabías que tenías, ya cuando te dicen, no se escuchan tus heces, pero, ¿qué me han escuchado? Ahora resulta que no sé hablar. Pero si las heces las veo, no las escucho, si no sé, exacto. Sí, muchísimas cosas, muchísimas cosas. Y creo que descubres mucho, mucho de ti mismo, y digo, la pregunta tradicional siempre es, ¿cuál es tu personaje favorito? Pero, más allá de eso, ¿cuál ha sido, cuál fue el primer personaje con el que dijiste, este me ha llenado, me ha dado más que los anteriores? No digamos que te proyectó, porque bueno, tienes muchísimos, tenemos a Shrek, tenemos a Bugs Bunny también, a Silvestre, más reciente a Kakashi, ya con toda la generación que ve anime. ¿cuál fue el primero que tú dijiste, oye, este personaje de verdad, me dio mucho? Pues es que, supongo que ha sido, inherente a las diferentes etapas, en las que he ido viviendo, porque, yo recuerdo, por ejemplo, una película que hice, que nos tardamos un rato en hacerla, por cierto, la dirigió Pepe Labán, se llamaba Gente Común, en inglés, que se llamaba Ordinary People, y, para mí fue uno de los primeros trabajos, así de, wow, no solo trabajé en esa película, no solo doblé al chavo, sino, todo lo que tuve que hacer y decir, algo me dejó a mí, ¿no? Esto que hablábamos de la terapia, ¿no? Sí, sí, sí. Algo me dejó a mí, porque era un rollo muy interesante, era un chavo que traía un sufrimiento muy loco, muy raro, empieza a ir a terapia, pero bueno, acaban descubriendo, que los que tienen que ir a terapia, son los papás, ¿no? Entonces, algo me dejó ahí, así de, oh, qué buena película, qué padre trabajo, cómo lo hicimos, cómo me dirigió Pepe, todo el tiempo este que nos dábamos para, otra vez, vamos a verlo bien, otra vez, no, este, a ver, vamos a dejarlo bien, ¿no? Yo, por ejemplo, recuerdo, había una serie que, que, que a mí me marcó muchísimo, porque, era nueva, era una de las primeras cosas que se hacían, con, con estas cuestiones de la computadora, diseñar los personajes en la computadora, todo esto, inclusive, hablaba de la computadora, ¿no? era, era un mundo, era el mundo de la computadora, en cómo alguien llegaba a jugar, solo por aventar una moneda y jugar, ¿no? Pero no sabían que ese mundo, estaba en juego, y si el usuario ganaba, ese mundo desaparecía, entonces, él tenía que defender su mundo, se llamaba Bob, y era el guardián de Reboot, ¿no? Sí, sí, sí. Y, y para mí Reboot fue así de, oh, porque hablaba de valores, hablaba de la amistad, de defender a sus cuates, ¿no? sus brothers, todo esto, ¿no? Y fue algo que también me gustó mucho, eh, empezar a doblar a Woody Allen, cuando, cuando las primeras cosas estas que hizo, todo lo que usted quería saber sobre el sexo, ganadas, todo esto, pues fue un agazaco, porque yo leía a Woody Allen, ¿no? Y había leído dos, tres libros, había leído sin plumas, todo lo que usted quiere saber sobre, sobre el sexo, nunca se hacía preguntar, había leído varias cosas, y yo admiraba a este cuate, yo decía, este tipo está loco, qué forma de, de criticar a la sociedad, de burlarse, pero, de criticarle, de decirle, saber, chavos, andamos mal, Hasta los judíos, andamos mal. Pasar la sátira para reflejar una realidad, para ser fraguas, ¿no? Entonces, doblar a Woody Allen en todas estas películas que doblé, para mí fue así de, ¿no? Yo creo que han sido diferentes momentos, yo creo que tiene que ver con tu edad, con lo que está pasando, y como que el guión en turno te llegue, te transmita algo. Claro que sube, bueno, si fue especial todo, ¿no? Todo, sí. No, Gracias por ver el video.